¿Qué es el encuentro en origen? Estando de viaje en India con un grupo, como acostumbro anualmente, te hace estar más en contacto con tu esencia. Eso junto a varias noticias que me llegan aquí, estando de viaje en India, como la baja de dos de los ponentes de origen importantes para mí, para mi sentido. Hay otra serie de circunstancias que te van indicando un camino, porque la vida te va indicando el camino a tomar. Es como si la vida fuera ralentizando el encuentro, fuera dificultando la llegada de encuentros en origen. Todo eso hace que anímicamente el empuje inicial de corazón de hacer el evento esté disipándose. No estoy por la labor de luchar contra corriente, contra la vida, contra las indicaciones que me da el universo. Y bueno, debido a todo eso, tengo que ser honesto, íntegro y os comunico que el encuentro en origen 2023 se suspende. Tomo la decisión, desde el corazón, desde el sentir, que no toca ni procede ese camino en niña. Con lo cual, en breve recibiréis la devolución de todos los pagos realizados y lamentablemente no se celebrarán encuentros en origen 2023. Por supuesto, asumo la responsabilidad de la decisión, porque los dos ponentes que se caen del cartel lo hacen por causa de fuerza mayor. Y, lógicamente, yo decido, en consecuencia, suspender el evento, porque lo humano está por encima de cualquiera de estas fechas o compromisos que se adquiera. Un fuerte abrazo. Continuaré con encuentros en origen, en petit comité, con amigos de face to face. Es decir, con un amigo. Invitaré a un amigo de vez en cuando, cuando lo sienta, o lo sintamos ambos, y compartiremos el origen con todo aquel que le apetezca acercarse. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y, nada, compartir ese recogimiento al que me está llevando el viaje. Continuaré con mi viaje a India, mis retiros de silencio y mis consultas. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias. Gracias.